Sí, la verdad que sí, los goles, las actuaciones, bueno, mucho de eso lo debo al nivel del equipo y bueno, cuando el equipo está bien uno tiene más chance de hacer goles, de poder jugar bien porque le llega la pelota un poco más clara y eso se lo debo a mis compañeros ¿Y en cuanto a la explicación a un semestre pobre en cuanto a puntos que esta gran campaña que hicieron no solo por los puntos, sino por rendimiento en varios de los partidos? No, ya está, ya lo que pasó, pasó el semestre anterior, ahora tenemos que empezar a pensar en eso que es lo que viene y a poder sumar otra vez esta misma cantidad de puntos ¿Te ves el torneo que viene con la camiseta de argentinos? ¿Llevo una oferta, la vas a analizar? ¿Cuál puede ser el futuro? No, a tanto hoy es disfrutar este momento, de poder estar feliz con mi familia, con mis compañeros y bueno, disfrutar las vacaciones que la verdad las vacaciones pasadas las pasé muy mal y creo que mis compañeros también y bueno, por fin podemos irnos de vacaciones tranquilos y con la cabeza bien alta sabiendo que dejamos todo y que subamos una buena cantidad de puntos La gente al final cantaba de la mano a Bici Borghi, de dar la vuelta, si se mantiene la base ¿crees que por los campeonatos irregulares que se dan, que puede argentinos pelear el campeonato? Ojalá, ojalá que podamos pelear un campeonato, pero con tranquilidad, partido a partido y jugando como decimos hoy, en la mayoría del torneo, de los partidos del torneo vamos a poder estar peleando pero siempre con humildad y nunca perdiendo lo que este equipo tiene que es sacrificio y la soledad